Me enseñas a mirar las cosas, a ver los detalles Yo te busco en cada pensamiento, en cada canción Me esfuerzo por sentirte cerca y tú estás tan lejos Tú estás tan lejos, tan lejos No olvido cuál es el motivo por el que te quiero No creo que a nadie le importe solamente a mí Te busco mientras tú me buscas, somos dos mitades Y estamos tan lejos, tan lejos Somos dos mitades que no saben lo que hacer Para encontrarse, trozos de planeta que se expanden a ninguna parte Somos páginas de un libro, separadas que quieren tocarse Y estamos tan lejos, y nadie lo sabe Camino en todas direcciones, buscando una huella Un algo que me diga cómo llegar hasta ti Las calles no quieren hablar, y pasan los días Y tú estás tan lejos, tan lejos Y tú estás tan lejos, tan lejos Y tú estás tan lejos, y nadie lo sabe Hoy somos dos mitades que no saben lo que hacer Y tú estás tan lejos, y no saben lo que hacer Y tú estás tan lejos, y nadie lo sabe Y tú estás tan lejos, y nadie lo sabe Y estamos tan lejos, y nadie lo sabe Mitades separadas, trozos que van vagando por la galaxia www.fema.org